Muchísimas gracias, Yeryan, y a todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Quiero hacer este comentario que ayer, pues, lo abordamos el tema sobre la manifestación, o el llamado a manifestación en la Plaza de la Bandera. Me siento con la autoridad suficiente para hablar sobre el tema, porque he estado muy ligada a todos estos movimientos, importantes movimientos y manifestaciones que se han dado en este lugar emblemático de nuestro país, que ha conllevado o que conllevó en momentos determinados, previo a los procesos electorales y de sometimiento de la ciudadanía a que hubieran cambios en nuestro país en temas muy importantes, como el tema de la transparencia, el tema de los procesos electorales limpios, que dio como resultado, que de hecho afectó muchísimo al gobierno de turno en ese momento, al PLD, que le costó la derrota. Esto tuvo mucho que ver con el empoderamiento de la gente en estos escenarios. En el día de ayer, dada la información sobre algunas iniciativas sobre el nuevo presupuesto para el 2021 y grabar algunos renglones de nuestra economía, causó el malestar y la manifestación de todo el dominicano, como es de esperarse. Y lo entendemos que así debe de ser, estar siempre pendiente a todo el acontecer nacional y estar de frente para que el gobierno vea que no está solo y que al más mínimo movimiento falso, ahí estaremos todos los dominicanos. Ahora bien, una cosa es esta, nosotros estar vigilantes de todo el acontecer, y otra es que a lo más mínimo estemos llamando a una convocatoria. Dado como resultado esta improvisación en el día de ayer, pues fue un total fracaso. Señores, no habían dos docenas de personas en la Plaza de la Bandera. Esta manifestación llamada solamente o convocada solamente por el Partido Movimiento de Trabajadores Unidos fue el único grupo o movimiento a nivel del país que hay muchos que tienen poder de convocatoria y que lo hemos visto en las diferentes manifestaciones en las cuales hemos participado, tienen poder de convocatoria porque miles y miles de dominicanos nos hemos sumado a estar ahí en la Plaza de la Bandera. Señores, pero no podemos relajar esta insignia, este lugar emblemático que ha causado un cambio en el comportamiento de los ciudadanos, de los dominicanos que han despertado, que hemos despertado de ese estado de hibernación que siempre decía años atrás, del cual padecía la República Dominicana. Gracias a Dios y a todos los que se han empoderado en momentos determinados. Ahora bien, al señor Carlos Peña y al Movimiento Trabajadores Unidos, creo que no se puede relajar el lugar, lo que representa para todos los dominicanos, que por la más mínima cosa, busquemos de manera rápida, de manera acelerada, sin planificación, sin organización, inmediatamente no vamos para la Plaza de la Bandera. Ahí está, no fue nadie, nadie apoyó siquiera el llamado, ninguna otra organización cívica en el país estuvo de acuerdo con esto en el sentido de que no podemos estar por estar inmediatamente llamando a una manifestación a un gobierno que tiene 50 días en el poder. Hay que destacar que nosotros, el hecho de que todas las personas que de alguna forma estamos involucradas en lo que tiene que ver con los movimientos sociales, en este país, y que participamos en las diferentes manifestaciones que van en apoyo a las mejores situaciones o al apoyo del mejor comportamiento del gobierno, no hayan apoyado movimientos como este, no quiere decir, y se pudo sentir en los medios de comunicación, se pudo sentir en redes sociales, que el hecho de que la gente no fuera a esa manifestación que ustedes llamaron de manera apresurada, poco planificada, y sin pensar en las consecuencias del poco impacto que iba a tener por la rapidez y por lo que he citado, no estamos vigilantes y no estamos pendientes a todo lo que se está haciendo desde el gobierno. No quiere decir que no estaremos tanto en esa plaza de la bandera o en cualquier otro lugar que nos llame y que nos necesite nuestro país para decirle al gobierno que no vamos a permitir ni a tolerar un mal manejo desde las instituciones públicas, ya sea desde el manejo de los recursos, el manejo o el comportamiento de sus funcionarios, del bien hacer de la cosa pública. Ahora, hay que tener cierto cuidado, y hay una línea que tú no debes de cruzar en el sentido de que por todo tú no vas a estar diciendo, no es que no tenga importancia a lo que se ha dado en el fin de semana, claro que sí, así lo ha manifestado la gente. Total rechazo al nuevo gravamen de algunos aspectos de servicios que consumimos. Ahora bien, tú tienes que saber que no es un relajo y que no podemos estar, no vamos para la plaza de la bandera, no vamos para la calle. Señores, hay que tener un poco de comedimiento. Y quiero aclarar, o sea, no es un asunto de defensa ni al PRM, ni a Luis Abinader, ni nada que se le parezca. Porque no se trata de defender. Nosotros estamos para vigilar. Y tratar de ser lo más equilibrado posible, que es muy difícil. Es muy difícil ser equilibrado. Y tú ser un tanto cuidadoso con todo lo que expones, hablas, dices o haces. Cuando trabajas en los medios y cuando asumes posiciones de una línea, que inmediatamente, si no estás de acuerdo con eso, dicen, ah, no, pues tú eres una bocina, porque no estás apoyando, por ejemplo, eso que sucedió en el día de ayer. ¿Qué se veía venir? No sabíamos en qué estaba pensando Carlos Peña y el Movimiento de Trabajadores Unidos cuando decidió llamar a la plaza de la bandera. Qué bueno ver el sentir y el comportamiento de los dominicanos y el nivel de empoderamiento que han asumido. Y hay que dar gracias, dar gracias a los últimos años de gobiernos en nuestro país. Porque causó como respuesta o tenemos como resultado a ciudadanos empoderados y que están hartos del mal manejo de sus gobernantes. La papa caliente que le ha tocado a Luis Abinader. No cualquiera pienso yo que la quisiera. Porque tenemos a un pueblo, a un dominicano que por cualquier cosa ya está pendiente. No, yo no voy a aceptar esto. Nosotros no vamos a tolerar esto. Nosotros no vamos a permitir aquello. Nosotros estamos hartos de corrupción. Nosotros estamos hartos de los altos salarios. Nosotros queremos que se quite el cofrecito, el barrilito. Nosotros queremos que se le quite los robados a quienes se lo llevaron. No solo de Danilo, de Leónel, de Hipólito Mejía. A propósito de que se va a investigar desde el 2003 adelante. Debió de empezarse desde el 2000, porque cuando Hipólito también hubo corrupción y hubo mucha. Pero en ese sentido y de los temas más importantes en nuestro país, cuando tú escuchas y ves a la gente hablar, tú dices, este no es el dominicano de siete, ocho años atrás. no es el mismo. Mucho hasta Dios lo ve y la gente se cansa y el dominicano está cansado y no va a permitir y no va a tolerar vagabunderías. No vamos a relajar espacios tan emblemáticos, lugares que representan momentos importantísimos de nuestra historia reciente en lo que tiene que ver con el despertar del pueblo dominicano. Quedó muy mal parado en el día de ayer esta manifestación y este movimiento totalmente desatinado. Pero ahí está. Gracias. Gracias a Carolina Medina por su comentario del día de hoy. Vamos a...